Cuando tengo Jenny, no vale, no vale Ya que todo mi canción Dicen sí, 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 tiene que bling bling Y direto ching ching It's the world wide, the hungry and we sing It's for all the baddest girls in the world we sing And you know she gets down That's why she's the baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente dice que hasta el cielo puede verla Y siempre voy a la cara Mira, mira, esta chica se te quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Rupert The baddest girl in town Y si todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, a tu sala, a jugar Ahora toma una decisión, el hogar No mami, no soy un hombre normal Para mi la vida es para gozar Para mi la vida es para jugar Solo vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver como tú mueves a Zaya Ella, grandeo, soy un hombre normal La vida es para gozar Ahora toma una decisión, el sinón sigue No hay nadie que se mueva como ella Como ella La gente dice que hasta el cielo puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica se te quema The baddest girl in town La vida es para gozar La vida es para gozar Un hombre más que pegue pero ninguna eriguala Y ella sabe bien que la San Deguero La Vendor Más ritmo, mía Más ritmo, más ritmo Si haceишьRoast ¡Suscríbete al canal!